...el norte de Chihuahua, en México, por el desvío de agua de una presa a Estados Unidos en virtud de un tratado de 1944. Los enfrentamientos con la policía antidisturbios se estaldaron con la muerte de una mujer y con heridas graves a su esposo. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo haber ordenado una investigación para saber si fue la Guardia Nacional quien la mató, mientras la familia reclama justicia. Yo lo único que quiero es justicia, porque no quiero que otras familias sufran lo que nosotros estamos sufriendo. Es muy, muy... Lo único que nosotros estamos peleando es que nos pertenece el agua. Para nosotros los agricultores que las alfalfas están secando es todo lo que nosotros peleamos. Claro, es que la sequía de la región ha afectado a los cultivos. Los agricultores de Chihuahua dicen que el gobierno debe de dar prioridad al problema de la escasez de agua por encima de los acuerdos diplomáticos.